Vía Crucis Infantil por la Paz en Jerusalén. En la Vía Dolorosa, más de mil niños y estudiantes de todas las escuelas cristianas de Jerusalén recorrieron el Vía Crucis pidiendo la paz en Tierra Santa. La economía de Belén bloqueada por la guerra en Gaza. La comunidad cristiana de Tierra Santa se ha mantenido firme y perseverante a pesar de la devastación, las ruinas, los bombardeos y el pánico. En la oración se reaviva la esperanza, seguimos siendo humanos y al mismo tiempo líderes libres de resentimientos. Peregrinación cuaresmal hacia el Dominus Flevit, el silencio de los que sufren. En Jerusalén han comenzado las peregrinaciones a los lugares de la Pasión de Jesús, una tradición que se remonta a los primeros siglos de la era cristiana y que es perpetuada por los frailes de la custodia de Tierra Santa. Los himnos, oraciones y antífonas de la procesión diaria al Santo Sepulcro. Una inmersión en la procesión que se realiza cada día en el Santo Sepulcro, releyendo pasajes del libreto y conociendo los rostros de quienes con el tiempo han contribuido a la composición de las oraciones y antífonas. La devoción del Viacrucis tiene su origen en las historias evangélicas de la Pasión y muerte de Jesús desde 1233, cuando los franciscanos se establecieron definitivamente en Jerusalén. Millones de peregrinos de todo el mundo han recorrido la vía dolorosa. Este viernes de la segunda semana de cuaresma, el Viacrucis tuvo un color especial. La oración con los alumnos de todas las escuelas cristianas de Jerusalén, que reunió más de mil, entre niños, jóvenes, padres y profesores. De las escuelas de la Custodia, armenias, anglicanas, del patriarcado latino y hermanos de la Salle. El inicio del Viacrucis fue en el Santuario de la Flagelación, donde se repartió un pañuelo blanco con una oración por la paz, un signo que se opone a la violencia y guerra de este momento. Luego la procesión recorrió la ciudad vieja, pasando por las estaciones de la Pasión de Jesús y terminando en la parroquia de San Salvador. Queridos niños y jóvenes, esta mañana hemos hecho algo muy importante y significativo. Hemos recorrido la vía dolorosa, el Viacrucis, y el Custodio de Tierra Santa continuó. Queremos ser discípulos de Jesús y seguir sus huellas. Por eso le pedimos la gracia de mantener siempre nuestro corazón libre de odio y deseo de venganza contra quienes nos hacen daño. Pedimos la gracia de que todos los muros hechos de enemistad y de odio sean derribados y se construyan puentes de reconciliación entre las personas, entre los pueblos, entre los creyentes de todas las religiones. Al finalizar el Viacrucis, Monseñor Adolfo Tito Illana, delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, impartió la bendición con la reliquia de la Cruz de Cristo. Hemos querido hacer este Viacrucis con los alumnos de las escuelas cristianas, precisamente para invocar el don de la paz. Podríamos decir que ha sido un Viacrucis ecuménico. Allí estaban prácticamente todas las iglesias, por lo tanto, cristianos de todas las confesiones unidos en oración, unidos en el deseo de recorrer el mismo camino que hizo Jesús para salvarnos. Y nuestro deseo es recorrerlo con Él, como discípulos de Jesús, invocando el don de la paz. Sabemos que Jesús murió por la reconciliación de la humanidad. Y por eso me atrevería a decir que no hay mejor oración que la que conmemora la pasión y muerte de Jesús, para invocar el don de la paz. Esto es importante para nuestros hijos. Ellos ven que necesitamos paz en el mundo y es por la paz que debemos orar, pero por la paz en todo el mundo. Nuestros estudiantes están implicados en esto. Están orando por Gaza, por Palestina y por Israel. Y por Israel, por la paz. Lo que hemos hecho hoy ha sido realmente importante. Nuestros hijos, nuestros estudiantes, todos los católicos, todas las escuelas cristianas de Jerusalén. Hoy oramos el mismo día en que Jesús oró. Estamos aquí con los niños de Jerusalén y alzando nuestra voz a Dios, orando por la paz en Gaza, en Israel, en Palestina, en cualquier parte del mundo en la que la gente esté sufriendo a causa de la guerra. Todos estos chicos son niños de las escuelas cristianas de Jerusalén que hoy han salido. Han hecho este diacrucis, el camino de la paz, para orar al Señor Dios, para que termine esta guerra. Han rezado por sus hermanos que están en Gaza, que están muriendo de hambre, de sed, de frío. Muchos están heridos, no tienen posibilidades de ser tratados. Y todos han salido a orar al Señor. ¡Gracias! La comunidad cristiana de Tierra Santa se ha mantenido firme y perseverante a pesar de la devastación, las ruinas, los bombardeos y el pánico, tratando de reavivar la esperanza, alimentar la humanidad y la unidad y permanecer encendida la antorcha de la oración frente a la oscuridad. He perdido mi casa, he perdido a 12 miembros de mi familia en esta guerra. No hay vida, no hay dignidad, no hay humanidad. Nadie puede soportar lo que está pasando allí. Para ellos la iglesia era un lugar seguro, pero fue bombardeada. La iglesia latina ha sido bombardeada. La iglesia, que apoya los valores de la convivencia y la paz, se compromete a promover estos valores mediante la creación de canales de comunicación y diálogo como medio alternativo a la violencia ante los desafíos. En algunas residencias se ha podido prestar asistencia, proporcionar servicios médicos y medicamentos, así como distribuir alimentos y agua. El Papa San Juan Pablo II declaró No habrá paz en el mundo sin paz en Jerusalén. Las condiciones son difíciles, la vida se ha vuelto difícil. Necesitamos el apoyo del mundo, de la comunidad internacional, para encontrar una solución a este problema y hacer todo lo posible para que la gente viva aquí con dignidad y amor. No habrá paz en el mundo, no habrá paz en el mundo. Belén, la ciudad de la natividad, también se ve afectada por la guerra en Gaza. La situación económica de muchas familias y jóvenes ha empeorado por la ausencia de los peregrinos, que son el motor de la ciudad. Pero la custodia de Tierra Santa está fuertemente presente para preservar lo que queda de la presencia cristiana. Alegraos en la esperanza, tened paciencia en la tribulación, perseverad en la oración, compartid vuestras necesidades con los santos y prestad atención a la hospitalidad. Con las mismas palabras de San Pablo, los custodios de Tierra Santa llevan a cabo su misión y difunden las enseñanzas de San Francisco sobre la paz, el bien, el amor y la fraternidad, tendiendo la mano a todo aquel que está necesitado o sufriendo y abrazándolo con ternura. Nuestro país atraviesa diaria y continuamente desafíos políticos, sociales y económicos. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades que atravesamos y vivimos, nuestros jóvenes siguen siendo lo más importante para mantener la identidad cristiana, porque son hijos de Tierra Santa, donde nació, creció y vivió Jesucristo. Para nosotros, nuestra existencia en esta tierra es servir al hombre, al pueblo de este país, mantener la presencia cristiana en Tierra Santa, servirles, estar con ellos y a su lado, ayudarlos a resistir. No habría sido posible para el custodio de Tierra Santa lograr todos estos esfuerzos sin el generoso apoyo de sus amigos en todo el mundo. Sé parte integral de Tierra Santa, ayudando a plantar las semillas del amor y la esperanza. Bienaventurados los misericordiosos. En esta segunda semana de cuaresma han comenzado en Jerusalén las peregrinaciones a los lugares de la Pasión de Jesús, una tradición que se remonta a los primeros siglos de la era cristiana y que continúan los frailes de la custodia de Tierra Santa, que animan estas liturgias como preparación para la Pascua. El primer santuario de destino de la peregrinación es la pequeña iglesia del Dominus Flevit, construida en la ladera del Monte de los Olivos. La capilla tiene forma de lágrima para recordar el episodio evangélico en el que Jesús lloró por el futuro de Jerusalén. Y para acompañar en la oración a quienes sufren tanto dolor, las comunidades religiosas presentes en Jerusalén participaron de corazón en la celebración y llenaron el santuario. Fray Sebastián Noé Climes, responsable del lugar, nos dice que extraña mucho a los peregrinos, pero hoy está feliz de recibir a la comunidad local para la celebración. Aunque no haya peregrinos, tenemos otros trabajos. Arreglamos todo el jardín del convento y también hacemos algunas reformas. Así, los peregrinos, cuando vengan nuevamente, lo verán todo bello. También la iglesia y todo para servir a Dios y también servir a sus hermanos. La Santa Misa fue presidida por Fray Pier Marco Luciano, vicemaestro de formación, mientras que la humilía corrió a cargo del capuchino Fray Paolo Messina, porque a él le han sido confiadas todas las meditaciones del camino cuaresma. En esta primera peregrinación nos llevó a reflexionar sobre el silencio de los que sufren, recordando algunos momentos en los que Jesús se conmueve y manifiesta de manera particular su compasión, como en los encuentros con la viuda de Naín, con el pescador en la casa de Simón y con los que lloraban a la hija de Jairo. Son todos episodios en los que Jesús no se aleja de este clamor, no se aleja de este sufrimiento, sino que se acerca, entra en él con todo su ser, con su persona, con su cuerpo. Y creo que esto es lo que debemos hacer también hoy, precisamente en Jerusalén, en este tiempo en el que estamos rodeados, precisamente en este lugar de tanto sufrimiento, que quizá no vemos, que quizá nunca llega a nuestros corazones, no llega a nuestros oídos porque no podemos percibirlo. Quizás haya un silencio que envuelve todo este sufrimiento, pero no debemos dejarnos vencer por el miedo, habernos involucrados, sino que debemos asumir este sufrimiento precisamente para acompañarlo. Y desde el santuario de Dominus Flevit surge una invitación a unirse a nosotros en oración y a seguir este camino de Jesús, pidiendo un corazón capaz de escuchar y compadecerse por cuanto sufren, en silencio, su dolor y sus pérdidas. Ya estamos a la mitad de nuestro camino y nos gustaría acercarnos a la procesión diaria como peregrinos, intentando releer algunos pasajes del libro Guía con la ayuda del Padre Carlo Giuseppe Adesso, sacerdote italiano y profesor de Historia de la Iglesia que vive en Tierra Santa desde hace tres años al servicio de la custodia de Tierra Santa. Una peculiaridad de la procesión es el uso de la lengua latina. Los frailes que lo utilizan cada día lo saben de memoria, pero los peregrinos que participan pueden seguir las traducciones que se ofrecen en al menos seis idiomas diferentes. Entre el vasto patrimonio literario de la Iglesia, los franciscanos eligieron con sabiduría y cuidado los himnos, oraciones y antífonas más adecuados para la procesión. San Bernancio Fortunato es uno de los autores. Nacido en Italia entre los 530 y el 540 d.C., en un determinado momento de su vida abandonó la ciudad de Rávena, donde había ido a estudiar. Y de allí, para cumplir un voto hacia San Martín de Tours, que lo había curado de un problema ocular, peregrinó y se dirigió a Francia, donde murió en fecha no especificada, entre el 600 y el 610. Venancio Fortunato es el primer gran autor de la Edad Media y es un autor verdaderamente notable porque toma lo mejor de la antigüedad clásica que había estudiado en Rávena y, a través de sus poemas, lo combina con el misterio de Cristo crucificado, muerto y resucitado. Por eso, sus himnos se han vuelto muy famosos y los encontramos también aquí, en la procesión en Tierra Santa. San Bernancio nunca vino a Tierra Santa, pero le llegó una reliquia, una piedra del Santo Sepulcro, y compuso un poema precisamente sobre esto. Pero hay un vínculo mucho más fuerte que da la Cruz, de la cual Venancio es el mayor cantor. Así que Venancio Fortunato, como he dicho, escribe muchos himnos, pero produce seis de ellos específicamente para la Cruz. Entre ellos se eligieron dos, seleccionados por los franciscanos, para enriquecer las cuatro paradas, las cuatro estaciones de la procesión que realizamos cada día aquí, en el Santo Sepulcro. Son muy famosos. Uno se llama Vecilla Regis Prodeund, y el otro se llama Pange Lingua Gloriosa. El otro se llama Pange Lingua Gloriosa. Los franciscanos tomaron estos himnos, los dividieron y los adaptaron específicamente para esta procesión. Empezamos por el primer Vecilla Regis Prodeund. Avanzan los estandartes de la Cruz del Rey. Venancio presenta la Cruz como el estandarte, el estandarte de la victoria de Cristo. Esta es una clara referencia al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, la Cruz casi se convierte en el cetro que Cristo sostiene para vencer el pecado y la muerte. Venancio dice lo mismo, pero también dice algo más. Vecilla Regis, los estandartes, el estandarte del Rey. Sabemos que la fiesta de Cristo Rey del Universo es una fiesta reciente. Fue promovida por el Papa Pío XI, 1925. Pero toda la Edad Media, toda la espiritualidad de la Edad Media, tiene una gran devoción y un gran amor hacia Cristo Rey. Y aquí, en el himno de Venancio, los encontramos cuando dice Vecilla Regis Prodeund. Es decir, avanzan y preceden. El padre Carlo Giuseppe afirma que este detalle ha atraído la curiosidad de los estudiosos por una razón precisa, que era albergar una verdadera reliquia de la Cruz de Cristo que Santa Elena encontró aquí mismo, en esta capilla. Venancio escribió estos dos himnos para acompañar la procesión que llevaba la reliquia de la Cruz al monasterio, donde luego era acogida. Entonces estos himnos fueron escritos específicamente para una procesión. Por ello, es justo que los franciscanos los incluyeran en la oración que acompaña la procesión diaria. Estos himnos son muy ricos y hermosos. La Cruz se canta de muchas formas posibles. En el himno de Vecilla Regis se canta la Cruz como un árbol, un árbol fructífero. La referencia es al árbol del paraíso terrenal que trajo la condena. En cambio, la Cruz conduce la salvación. Pero la Cruz, y esto es un hecho típico de Venancio, se define como una romana, es decir, una balanza, una balanza del gran rescate. Esta es una imagen que encontramos solo en Venancio Fortunato. Jesucristo pagó un precio. Ese precio fue pesado en una balanza. La balanza es la Cruz gracias a la cual nuestro pecado, nuestra deuda, ha sido espiado. Esto lo encontramos en el himno de Venancio. Estamos casi en la etapa final de nuestra peregrinación al Santo Sepulcro. En el siguiente vídeo escucharemos el segundo himno de Venancio Fortunato y cómo los peregrinos podemos participar, acercarnos a esta gracia de la Cruz de Cristo que nos salvó del pecado. Con un gesto de solidaridad puedes apoyar a la misión de la custodia de Tierra Santa. El Christian Media Center difunde la buena nueva de Jesús al mundo, la espiritualidad de los santos lugares y la vida de los cristianos que viven aquí. Tu aportación ayudará a llevar el anuncio del Señor resucitado, el más urgente de todos, a los hombres y mujeres de toda lengua y nación. Para ayudarnos de manera concreta, abre el código QR. Tu elección marca la diferencia. ¡Gracias!